Música Que tal banda Diario miramos videos musicales de estos raperos Pero la pregunta es la siguiente Te has percatado de los errores o fails que se cometen mientras se graban los videos Tal vez si, tal vez no, pero por si acaso Te muestro algunos de ellos, quédate a ver el video y comenzamos Este video lo haré así, primero pondré el video normal, después les marcaré el error Lo pondré normal para ver si lo notan, si no lo notan yo les diré cual fue el error Empecemos con algo fácil En el video oficial llamado No Me La Toquen de Maníaco y otros raperos de Aztlán Hay un fail, en esta ocasión el fail está fácil, así que vamos a ponerlo Música ¿Lo notaste? Si no lo notaste es bueno, vamos a repetirlo para mostrarte el error Aquí ya vamos un poquito más difícil En el video corren con suerte del pinche Mara, Fictur y Tren Locote Pasa algo raro, espero lo noten Por responderte, en esos perros corren con suerte Pero en la calle no quieren verte Nos llaman soldados, se la mueran No te van a pelar, si tiran que tiran ¿Lo notaste? Si no lo notaste es bueno, vamos a repetirlo para mostrarte el error Este video llamado por todos lados de Tren Locote, FIT, G-Mafia También ocurre un error, así que vamos a mirarlo Música Cuando salgo de mi casa le pido a la Virgen ¿Lo notaste? Si no lo notaste es bueno, vamos a repetirlo para mostrarte el error Música En este video de hasta donde se pueda de la Santa Grifa También hay un error, veamos si lo notas Música ¿Lo notaste? Si no lo notaste es bueno, vamos a repetirlo para mostrarte el error Música Música ¿Cuántos errores notaste? Coméntalo en la caja de comentarios Si quieres una segunda parte puedes ayudarme comentando algún error que hayas notado en otro video de rap Recuerda, si te ha gustado el video dale me gusta, comenta y compártelo con tus amigos Suscríbete al canal para estar al tanto de todos los videos Saludos, banda Música Yeah, I confess, father, I confess Cause I've been living wrong I know No, 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 no Gracias.